Mi nombre es Fausto Patricio Guerra, comando paracaidista, indicativo Pinocho. Bueno, mi vida militar empecé en el año 1987. Soy originario de Cantón Candelaria, Chalatenango. Pequeño, sentí el deseo de llegar a la vida militar, pero mi anhelo era estar en el batallón de paracaidistas, porque me anhelaba, veía a los paracaidistas con aquella firmeza, con aquella lealtad, y yo los veía, que ellos, la forma de operación, y eso me llevó a mí a tomar ese día de llegar en el año 87 al DM1. Y resulta que el día que llegué, llegué solamente con apenas 17 años, un niño, con zapatos, tacos de hule, porque aquel día, aquella ocasión, no había los recursos para comprar unos zapatos para llegar nosotros a vivir una vida favorable, adecuada a nuestra familia. Y esa es la razón por la cual, yo me presenté al cuartel, el DM1. ¿Dónde nació usted específicamente, y cómo fue su vida desde niño? Cantón Candelaria, Chalatenango, Comalapa. Ahí crecí yo, en pobreza, pero con aquel anhelo de llegar. Resulta que cuando llegué al cuartel, me recibieron. Allá se encontraba un hermano indicativo, Zumpul, del batallón Zumpul, se llamaba Saúl Ovidio Guerra. Él intentó que yo me saliera de ahí, porque ya había, estaba él ahí, ya habían dos hermanos, ya conmigo. Pero cuando uno anhela estar en esa vida militar, uno se rebusca. Y, bueno, los oficiales, él habló con un oficial y le dijo que me acaran y a sacarme iba. Y le dijo a otro sargento, no, le dijo ahí, déjalo, que se haga hombre. Desde niño, usted veía a los militares, veía a los uniformados, veía a los vehículos militares, trasladarse a algún sector. ¿Qué es lo que usted pensaba o cuál era el sueño que usted tenía al respecto? Ponerme el uniforme, pero más en el agua, porque veía pasar a la pral, o veía que pasaban también el Bracamonte, el Belloso. Son batallones que muchos pasaban por esa zona porque era una zona conflictiva y nosotros vivíamos pegados a la montaña, donde era ver constantemente, ver los aviones por bandeares y ver soldados en esa zona. Usted escuchaba hablar de los soldados, hablar de las Fuerzas Armadas, y por ello, pues, escuchaba los bombardeos, escuchaba usted las explosiones, tanto como de fusiles y de otro tipo de explosivos. ¿Qué es lo que usted pensaba o qué lo llevaba a usted a imaginarse ante tal situación? Bueno, yo decía yo, verme con el uniforme y luchar, decía, que sea, por un momento de ponerme ese uniforme y sentirme como un guerrero. Y, bueno, fue la razón por la cual yo llegué hasta esa vida militar, pues, a tomar la decisión. Bueno, cuando llegamos a la base, entramos al curso de tigres, fueron dos meses de curso de tigres, porque no lo dieron más, de ahí pasamos a las compañías, entré a la tercera compañía, al más entrar a la tercera compañía, te entré a la tercera compañía, bueno, le caí mal a un chuca, me hizo la vida imposible. Cuando nos referimos a Chuca, ¿a qué se está refiriendo? A un soldado que ya era antiguo, prácticamente ya había pasado el proceso de tigres, creo que me llevaba como cuatro meses, pero ya se sentía superior, y siempre me decía a mí, tú en la primera emboscada vas a morir. Para mí, psicológicamente, me dañaban, porque yo apenas era un niño, porque yo prácticamente era bastante desnutridito, porque solo tenía 17 años. Fue mediados del 87, y, bueno, llegó a punto que me quitó la aguja percutora del fusil M16, y yo no di parte a los oficiales, sino que anduve por seis meses sin la aguja percutora, lamentablemente, lamentablemente, no tuvimos ningún contacto en esos días, porque solamente nos tocaba que cuidar todas las zonas de los pueblos, Azacualpa, Las Mercedes, Concepción, Quezaltepeque, pero en la noche siempre vi ese temor, porque yo no tenía la aguja percutora de ese fusil, pero yo no le iba porque decían, yo le dije a un hermano mío que tenía llamado, que el indicativo es un pulque, me había perdido la aguja percutora, lo único que él me dijo rebuscarte, y yo no estaba acostumbrado a quitarle la aguja percutora de otro compañero, porque sabía que al quitarle la aguja percutora, le estaba quitándole la vida a ese otro soldado. ¿Qué sentía usted en cada combate o cada acción que iban a desarrollar, cada salida, que le faltaba esa aguja percutora? Por un lado sentía temor, pero el otro lado sentía confianza, porque decía yo no andando la aguja percutora, me amparaba otro compañero que siempre pasaba a la par de amigos, que era de la misma zona, que siempre andaba conmigo y era bastante amigo, que era indicativo Andresito, pero nunca le dije nada yo que no andaba aguja percutora, siempre él era parecido que era un camillero, un médico, no sé cómo le dicen, pero son médicos que andan en el ejército, y no le informé a él, al enfermero que no andaba, pero por esa razón siempre pasaba a la par de otro compañero, porque no quería informar acerca de la aguja percutora, Sí, complicada esa situación, el detalle ante esa época y ante esa situación que estaba originando, es de que considero que le daba miedo, le daba temor informar, porque pensaba usted que, ¿qué pensaba usted que le podría suceder si usted informaba que le habían tomado la aguja percutora? Lo más seguro que eran castigos, prácticamente a veces si uno era de mala suerte, o bien le quitaban la licencia, o le metía un submete arresto, o unas dos horas de pelotón, y así iba, y esa razón, hasta que se dio cuenta un oficial que un día me llamó al puesto de mando, y me dijo, y me revisó el fusil, por equivocación, se dio, préstame tu fusil, me dijo, que yo lo estaba desarmando y vio que le faltaba la aguja, y él rápidamente no me dijo nada y por qué no había dado parte, bueno, me dijo, bueno, le dije yo, no había dado parte, que no había dado parte porque yo sentía temor, y mandó a otro soldado que fuéramos a la base, a que me dieran una aguja percutora, y de ahí para allá anduve, ya me dieron la aguja y se la puse al fusil, y ya me sentía con más. Gracias a Dios de que no tuve enfrentamiento alguno, en caso contrario quizás pues hubiera significado la muerte, lo importante es que Dios lo protegió, pero ahora hacia ese tipo de persona, ¿qué siente usted? Rencor, siente odio, ¿qué tipo de sentimiento tiene? Bueno, yo no siento nada con la persona que se robó, esa aguja que me robó, esa parte del fusil, porque él que siempre me decía que en una emboscada iba a morir, lamentablemente creo que en una emboscada él falleció, y bueno, creo que no siento nada, prácticamente es algo que sucede en la vida militar, yo no tuve valor de irle a quitar ese repuesto que necesitaba mi fusil, hasta que entramos ya para llegar al 88, por ahí por el de septiembre, bueno, entramos al curso de comando, me llamaron al curso de comando, pero antes atrás yo, para no decir prácticamente, entramos al curso de comando, pero antes de eso yo ya me vi, cuando me dieron la aguja percutora de mi fusil, a los cinco días me pegué un rafagón en los dedos, que si más me vuelo, este dedo de esta parte aquí, aquí tengo los balazos que me fueron como unos ocho balazos, el dedo me quedó colgando, eso fue lo que me dieron el estreno que le di al fusil, porque ya estaba acostumbrado a andarle jalando el gatillo a mi fusil, como no andaba aguja percutora, bueno, por ahí por septiembre los metieron al curso de comando, llamaron porque estaban sacando el curso de comando, curso de comando número ocho, bueno, para el que va a entrar a la vida militar, un repuesto que le falte al fusil, es la vida en tiempo de guerra, bueno, cuando no hay tiempo de paz, no hay problema, pero en tiempo de guerra, es una vida que se pierde ahí, ¿por qué? porque uno entra a un peligro. Ya para finalizar con la primera parte, ¿qué impresiones le tienen a usted las primeras experiencias en la vida militar? Bueno, para mí fue algo extraordinario, bueno, pues una de las, de las más vidas, que más me activan, es sacar el curso de comando, pasar ese curso, que fue tan difícil.